¡Hola, mi hija! ¡Hola, mi hija! ¡Un saludo! ¡Nuestra niñita! ¡Nuestra niñita! ¡Nuestra niñita! ¡Que no, que no! ¡Un saludo a mi nieta, que es muy guapa! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Y que se vayan a todos! ¡Un saludo! ¡Sí, esa niñita! ¡Y un beso! ¡A los que ven a mi nieta! ¡¿Te lo ves otra vez?! ¡Eso! ¡Y a todos en el mismo tiempo! ¡Claro! ¡Hola, piratas! ¡Un saludo! ¡Y un beso! ¡A todos los que ven a mi nieta! ¡A todos los que ven a mi nieta! ¡A todos los que ven a mi nieta! ¡Eso!